Miles de personas se manifestaron el miércoles en Reino Unido en contra del racismo, liderados por activistas de la asociación Stand Up to Racism. Entre los participantes hubo miembros de la comunidad musulmana, migrantes y refugiados. Las manifestaciones se realizaron de manera tranquila en diferentes ciudades como Bristol o Liverpool. Sin embargo, en algunas ciudades hubo tensiones esporádicas entre antirracistas y grupos contrarios a los migrantes. Esta protesta, esta contramanifestación fue pacífica. Estamos aquí para decir que estamos echando a los fascistas de las calles que estamos defendiendo a nuestras comunidades. No es para incitar a la violencia ni al odio, es para unirnos. Y creo que la gente debe entender que, si vienes a protestar contra el fascismo, contra el racismo, debes entender que no se trata de violencia. Eso es lo que quieren los fascistas. Usan la violencia porque es lo único que tienen. El gobierno de laborista, Keir Stermer, había ordenado un fuerte despliegue policial con 6.000 efectivos ante posibles disturbios. Desde hace una semana, Reino Unido vive violentas protestas que el gobierno afirma son de extrema derecha, luego de que tres niñas fueran asesinadas en South Perth, en el noroeste de Inglaterra. Las violentas protestas fueron atizadas por información falsa de la identidad del sospechoso, presentado como un solicitante de asilo musulmán. Pero se trata de un joven de 17 años nacido en Gales y de padres ruandeses. Por los disturbios, más de 400 personas han sido arrestadas y 120 imputadas, y algunas ya han sido condenadas judicialmente. Según un sondeo publicado por Sabanta el miércoles, un 67% de los británicos se preocupa por el auge de la extrema derecha, mientras que YouGov señala que la inmigración es el principal desafío de Reino Unido para el 51% de los encuestados.